y no son muchos de los carbonatos no sabe inflar los cachetes no este da para godines y punto a ver coco hablanos un poquito no hablanos como kiko nunca lo viste yo me sentía más de chao del 8 más ahí viviendo en un barril me gustaba más el personaje del chao por eso porque vos vivís adentro un barril si pero lleno de vino el barril podrías hacerme el chao un segundo ya llegó el señor Silvio Soldán para charlar con nosotros que vas a hacer hoy hoy vamos a hacer unas verduras rellenas a la griega que se nos debíamos del otro día fáciles, morrones, berenjenas zucchinis, arroz vamos a aplicar lo que es el queso feta fácil y rico para que Silvio Soldán se quede a comer con nosotros podríamos haber invitado a la cipollita que si íbamos a ser griegos también ¿eh? ¿se pelearon otra vez? ¡se amigaron! ¡se amigaron! ¡se amigaron la cipollita! ¡bien! ¡bravo, bravo, bravo, bravo! ¡bravo, bravo, bravo! ¡bravo, bravo, bravo! ¡bravo, bravo! ¡bravo, bravo, bravo! ¡bravo, bravo! muchísimas gracias Silvio ¿qué pasa? hay dos competidores no tenemos tiempo de que elija le va a tocar esta le va a tocar este bueno, todo listo comenzamos ya ¿en qué programa trabajaron juntos Susana Jiménez y Alberto Olmedo? Alberto y Susana ¿qué país fue campeón del mundial de fútbol Alemania 2006? me podés ayudar Italia ¿quién fue vicepresidente de Fernando de la Rúa? Carlos Chacho Álvarez ¿con quién se enojó Carmen Barbier en la semana pasada? ¿cómo perdón? ¿con quién se enojó Carmen Barbier en la semana pasada? con sí, con Luis Ventura con Ventura con Ventura ¡burra! ¿en qué año se jugaron los últimos Juegos Olímpicos? saca la cuenta no sé que es cada cuatro años 2008 en Pekín ¿qué expresidente argentino dijo el que depositó dólares recibirá dólares? Eduardo Duarte sí, tenés razón ¡eh! ¿cómo se calcula la presidencia ¿cómo se calcula la superficie de un rectángulo? multiplicando la base por la altura el triángulo base por la altura sobre dos ¿de qué color son las estrellas de la bandera estadounidense? ¿en color? blancas ¿qué país está entre Francia y Portugal? ¿qué país está entre Francia y Portugal? España la última esta es la más linda vení cuatro gatos cuatro gatos cazan cuatro ratones en cuatro minutos ¿cuánto tardan cien gatos en cazar cien ratones? no sé un minuto porque cada gato caza un ratón en un minuto cuatro minutos hoy no estudié cuatro minutos ¿cuántas respuestas? ninguna todo junta no viaja para Coco tomatela 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 una más un fenómeno silvio extraordinario la voy a invitar a Cecilia no 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 Cecilia Rufa vengan un mensaje de mi Blackberry lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer unas verduras rellenas a la griega fáciles ricas después del corte ¿lo hacemos? después del corte después del corte entonces vamos a hacer unas verduras rellenas a la griega no te las podés perder y el último lujo que nos damos es que LOL la gente del planeta animal hay que ir a verlo por allá por allá no podemos tocar nada nosotros estuvimos tocando la serpiente impresionante la anaconda ¿no? impresionante la anaconda digo ¿le tenés miedo a esos bichos? sí sabés como había una tarántula y no sé qué cuando fui recién de mi corte ella también te miró y se asustó un poco no la culpo pobre a mí me da la sensación de que me dieron las preguntas más difíciles me voy a poner a cocinar no 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 tenés un delay todos tenemos pero me parece que sí hubo las mías eran las más fáciles me quisieron hacer un favor y yo arrugué igual las de Rufa fueron bastante simples no las de Rufa no eran simples paren de pensar que siempre las más fáciles son las del otro como cuando vienen a jugar los martes acá basta chicos ya está bueno igual me encantó la visita de Silvio le agradecemos ya se fue pero un placer un invitado de lujo cuando quiera porque la verdad bueno Coquito cocinamos verduras a la griega a la griega porque llevan queso feta el queso feta no es el queso en fetas sino que es un queso lo tenemos por ahí atrás no me lo traes es un queso griego que se hace en general con leche de oveja no me di y tiene un color blanco 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 más blanco que nuestra mozzarella y se consigue en cualquier lado se consigue en cualquier supermercado se produce en este país pero su origen digamos originalmente viene de Grecia también en Bulgaria y no me acuerdo que en otro país más que ahora lo tengo ahí que se me viste que no tengo retención de delito es divertido ir a comer comida griega cuando te rompen los platos me encanta me encanta vamos a empezar a hacer algo de comida el uso el uso te pega mal nunca fui no el uso es la bebida yo tengo una botella en casa ¿quieren que traiga? sí no llévalo a la reunión pero un viernes nos juntamos porque al otro día te quebrás como unos shots así de esos es como un licor de anís sí pero te pega mal no es solo licor de anís es más fuerte me parece es tremendo se toma como ¿no? como un shot un shot chiquitito así pero te mata sí te mata vos decís uy que rico dulce y lo dulce siempre se va más arriba llévalo a la reunión que hagamos pero la próxima la hacemos un viernes porque no existimos mirá las verduras que vamos a usar hoy están divirtiendo famediego mirá vamos a usar berenjenas morrones amarillos morrones rojos y zucchinis ¿eh? y qué vamos a hacer con helios vamos a abrirlos al medio le vamos a tratar de sacar la parte blanca que son las nervaduras que es la parte como amarga ácida la que suele caer mal ¿eh? y lo vamos a poner en una placa ves que dice lo mismo te voy a mostrar un zucchini para que veas como lo calé tiquitiqui como si fuera un dragado de un río de la misma manera lo calás lo calás lo calás lo calás y levantás y sale levantás y sale ¿se hace algo con el relleno? ¿eh? ¿se hace algo con el relleno? esto muy bien Pame buena pregunta esto yo lo guardo y vos por ejemplo lo mezclás con huevos crema queso rallado y haces un budín en una budinera ¿qué tiene que ver con un dragado de un río? es la pregunta del millón que nos hacemos ¿y cómo sabés que nos invocaste una vez? me imaginé el río de la plata y el dragado que es una máquina que hace así y hace ves mira hace esto ¿cómo hace? ¿cómo hace? ahí ¿cómo hace? ¿el dragado? ¿tú? así, así va dragando ahora va a venir un especialista en ríos y va a decir que no es así sí, que nada que ver seguro que nada que ver yo me imaginé el dragado de un río yo también después de que me lo contaste vos lo que hace un uso ¿no? ¿estuviste tomando buzo? no estoy contento porque me compré una cafetera de esas que con capsulitas ¿viste? ah están buenísimas sí, estoy contento todo el tiempo desde que salió la quise y bueno nada y bueno pero ahora cuando tengas que reponer las capsulitas me la pasé tomando café no me pude dormir en todo el fin de semana poca sal poca sal Coco que no puedo comer con sal con un poquito de sal aceite de oliva pimienta y esto se va al horno nada más que 5 a 7 minutos nada más que eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? mirá que es un excelente día para comenzar una nueva la cebolla está casi a punto de dorarse no se tiene que dorar le vamos a poner ajo que ya esta vez sí lo picamos ¿por qué? y porque quiero que todos prueben el ajo pero no lo sientan y esta vez no quiero sacarlo le ponemos un poco más de sal le ponemos orégano Tati va a procesar unas almendras que son la debilidad de Pamela David se lo quiero contar almendras que están solamente tostadas mientras Tati procesa esas almendras que ya les digo que hacemos yo acá agregué orégano seco ¡Uy! ¡Epa! yo te tengo fe grita, grita, grita fuerte Coco seguí contando orégano seco menta picada y perejil picado menta fresca menta fresca los griegos, los árabes son muy amigos de la menta en la comida salada sí, los argentinos no tanto pero animarse a más no pasa nada no te va a pasar nada ¿no le cambia el sabor radicalmente? no, es un potenciador de sabor lo va a mejorar la almendra que Tati picó tan prolijamente ¡ay qué rico! con toda su femineidad se va al arroz este que ahora les voy a explicar qué es este arroz pero quiero que Tati mientras lo mezcle se llega a ver ahí que lo va a mezclar bueno qué bueno los microondas que tenemos todo lo que es la heladera qué linda la veo cada día más linda porque nosotros tenemos a Electrolux Electrolux sigue pensando en vos y haciendo a tus tareas diarias algo práctico y divertido muy bien acá tenemos agua hirviendo quiero explicar rápidamente el arroz agua hirviendo con sal gruesa este arroz es arroz de grano largo fino acá se le llama Tazmín en la India Basmati hablamos del arroz Basmati dijimos que crece bajo el agua bajo el agua de hielo del Himalaya y todo eso y eso le da el sabor tan característico y lo vamos a dejar en remojo ¿por qué? porque en remojo se va a hinchar entonces nos va a rendir más ¿será verdad lo que dijiste? igual lo dice convencido y yo le creo sí, 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 es verdad me lo explicó un cocinero de Bangladesh salvo que me hayan olvidado ¿le habrá dicho la verdad? ¿pero dónde lo viste al tipo? es que al de Bangladesh trabajaba conmigo en la embajada de Kuwait pobre vos sabés que desapareció se escapó de la embajada del tipo lo están buscando todavía vos también te querés escapar entonces colamos yo sigo contando esta cosa me van a ir a buscar colamos y lo ponemos directamente en agua 10 minutos lo apagás y lo tapás sin el agua ¿entendés? 10 minutos a sirviendo lo volvés a colar lo apagás y lo tapás con ese vapor residual le sobra para cocinarse y convertirse en esto tan lindo que está acá ¿verdad? qué maravilla de arroz ¿por qué todo esto del lavado y el colado? ¿por qué? que parece como una pesadilla porque así tenés un grano liviano etéreo ¿eh? no una cosa ¿es una cosa qué? ¿cómo? pegoteada ¿cómo? claro no lo puedo creer chicos no, no te la cocines a mí me sorprendo con una gansada no, pero ¿viste que la gente dice hice el arroz y se me pegó todo? no lo lavaste pero no hace no lo lavaste en tu casa no lavaste el arroz pero siempre ¿no? siempre, siempre que hagas arroz hay varios tipos de arroz el yamaní por ejemplo se lava ¿eh? ¿ah todo? nuestra compañera maquilladora me dijo que el arroz se le pegó todo y era el yamaní el yamaní se lava este arroz el tazmín se lava todos los que no tengan el parbolizado que ese se es que es complicado yo le compro el paquete de arroz nada más el de la caja amarilla no se lava bueno viste pero uno tiene que deshaznarse te falta mucho Coco no ya está querida ¿qué fue que le pones arriba? me faltan dos cositas me falta ponerle un poco de puré de tomate por arriba acuérdense que estas verduras están precocidas en el horno para el que nos agarró a último momento y no nos fue fiel andá tranquilo que tenés 4 o 5 minutos yo porque después quiero saber que cuchichea la mesa del panel que se está contando el fin de semana este queso feta famosísimo queso feta griego va por encima y esto con un poquito de caldo de base para que no se te queme la verdura se va al horno simplemente hasta que gratine nada más que eso son 10 minutos de horno esto es una receta ideal para los vegetarians ¿pero qué le pusiste? para los que no quieren un poquito de caldo de verdura para que se humedezca y no se te queme en el horno 10-15 minutos después este es el resultado ideal para los vegetarians este es un plato buenísimo puede ser una entrada impresionante ¿me servís poquito? sí, claro que sí puede ser un plato principal la verdad que es muy bueno incluso para acompañar carnes todo lo que ustedes quieran ¿me aconsejaste el zucchini? más que nada no, no, no lo que no quieras te veía cara de morrón amarillo sí, tengo vos sé que muchos me han dicho vos sos muy parecido a un morrón amarillo la vi más por ahí ¿sabes qué me escribieron en Twitter hace unos minutos? en el corte lo vi porque no estoy viendo Twitter no, me dijeron preguntarle a todos tus compañeros a todo el equipo ¿cuándo fue la última vez? disparé esa pregunta y empezaron como locos a contarse intimidades a ver la mesa no te hagan de serios ahora ¿cuándo fue tu última vez? el fin de semana sí, pero hablamos viernes, sábado, domingo o los tres días sábado sábado ¿con quién dice? a la tarde lo que pasa es que el domingo me dediqué a limpiar mi casa que Gladys renunció Gladys volvió y es la fantasía por ahí estaba con el plumero no, me dice hacerme la gran Karina Gelinek me dijo ¿qué Karina? venía a lavar los juzgos ya empezamos a sospechar ¿por qué se ríen? mami, que todo sea la ojo la viernes tati, tati 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 no, tati todavía no tati, tati es como Wandanara tati, es como Wandanara te acerco el micrófono yo anoche pero si no habla de su vida privada anoche, pame sí anoche pero algo el fin de semana tuvo no sé muy bien Diego, ¿qué año? yo, ¿qué estamos? ¿2011? Diego, ¿en qué? mirá, yo creo que fue cuando fueron las Olimpíadas dijo Silvio no, anoche, anoche tranquilo que estás ahora mirá pero no sé porque ¿a ustedes les ha pasado que han estado haciendo la chanchada como decían las abuelas? no, haciendo el amor ¿están pensando en otra? no hoy venía una mujer que al final no pudo venir para hablar de infidelidad acabo, tiré una bomba estamos todos hablando del amor de hacer el amor no, no es una bomba es un recurso para seguir de cosas naturales hablamos no, igual yo alguna vez lo he hecho también ¿sí, no? pensar en otra no, porque me quedé con preguntas para hablar porque hoy el tema de infidelidad no pudo venir así claro pero es verdad es un tema muy importante que vamos a tocar en la semana el de la infidelidad ¿la fantasía son infidelidad? pensar en otra persona y la famosa excusa de hace bien a la pareja ¿de qué? ¿y cómo se fue de tanta mentira? nunca dijeron eso o nunca se mintieron bueno, pero esto me reafirma el amor esa boludez no, no, no no me ha llegado autoconvencimiento nunca tuvieron esa el lavado de la culpa ¿con quién se justifica? ay Dios qué horror ¿qué tema? la culpa la infidelidad no es tan terrible la infidelidad mentira es que se entere es que se entere cuando pase porque ya está todo terminado no hay nada no hay amor y ahora con los teléfonos todo se entera más rápido te enganchan enseguida ¿no es cierto? con los teléfonos qué tema pero en realidad cuando lo aprendes a usar te moriste te cambia la vida con un BlackBerry te cambia la última pregunta a ver si hoy tuvieron alguna alegría para todas las mujeres mañana Juan D'Artex ¡Epa!